La decoración de las calles y las luces navideñas ya nos anuncian que estamos en Navidad. Este es el motivo por el que hoy en 8Magazin comenzamos el programa, hablando de la programación navideña que dedica el Ayuntamiento a los segovianos. Nos acompaña Maricel Santiago, la concejala de Cultura. Bienvenida. Muchas gracias por este ratito. Bueno, vamos a contaros así rápidamente en qué consiste la programación que se ha preparado para estas fiestas de invierno, para estas fiestas que tienen que tener el espíritu popular y de felicidad y un poco que hemos organizado bajo la égida de una frase de María Zambrano que creo que resume mucho también lo que nos encantaría que pasara en Segovia durante este tiempo. Lo de menos es que las cosas existan. Lo más importante es creer en ellas. Se ha preparado un programa conjunto, yo creo que intenso, entre la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Deportes. Vamos a destacar algunos de los elementos que son básicos. Por ejemplo, la carrera del pavo, que cumple este año su 80 aniversario, una variadísima gama de diferentes deportes que van a tener también ocasión de disfrutarse y de acceder a ellos durante estos días. Yo destacaría lo que tiene que ver con ajedrez y lo que tiene que ver con esguirima. Tenemos la carrera de fin de año, tenemos a la Sociedad Segoviana de Ornitología que ha preparado como todos los años también actividad y muchísimas otras cosas que están en el programa. Además del deporte hay otros dos pilares destacados de esta programación navideña. El primero es el apartado dedicado a la música. La programación que se ha preparado desde Cultura tiene, desde mi punto de vista, dos grandes bloques. Uno es la música. Lo que más me gusta decir es que toda la ciudad de Segovia, como ocurre en muchas ocasiones, se convierte en un grandísimo auditorio. Y la música, insisto, como comentaba antes, para todos los públicos y para todas las edades. Tenemos desde la programación exquisita de la Fundación Juan de Borbón hasta música en diferentes iglesias, pasacalles y tenemos que empezar evidentemente por el jueves, por hoy, que es hoy mismo que empieza ese concurso que es más que un concurso de villancicos en la iglesia de San Frutos. No solamente esto, quiero decir, iglesias, la calle, el templete de la Plaza Mayor, donde estamos ahora nosotras. Diferentes lugares convertirán a Segovia en un gran auditorio musical. Los barrios. Los barrios van a tener un protagonismo especial, con conciertos y con pasacalles, es decir, dándole una alegría y utilizando la música desde muchas perspectivas. También es importante que destaquemos esto. Y es importante también que destaquemos la labor y lo que va a hacer la banda, la BTS, la banda Tierra de Segovia. También con conciertos específicos que me parecen de sumo interés. Todos son muy interesantes, pero voy a destacar uno, porque van a permitir que en Segovia se oiga, se escuche, se disfrute a Sibelius, cuando en todo el mundo se está celebrando precisamente el centenario de Sibelius, con lo cual me parece que han hecho una elección dentro de esa grandísima responsabilidad pedagógica, que es su manera también de entender la música. Y además de la música, tenemos la danza, que también me parece que es muy importante. La danza va a tener su protagonismo hoy mismo jueves, por la tarde, con Mónica de la Fuente, con su espectáculo Rasa y Duende, en la cárcel, en la sala expresa. La compañía de Aida Gómez va a estar también en Segovia, va a estar en Segovia con dos galas, con una gala benéfica que irá todo lo que recaudado será para beneficio de la Fundación San Vicente de Paúl. Tenemos que hablar de Vamos al Teatro, también pensado para los más pequeños, para públicos, como decimos siempre, de cero años a cien, pero bueno, siempre teniendo el protagonismo Los Más Pequeños, organizado por Titirimundi, un programa extraordinario de teatro. Los más pequeños siempre son los protagonistas de ella. Por ello, desde el Ayuntamiento se vuelven a lanzar estos laboratorios de creatividad ciudadana, estos talleres especialmente destinados a que los más pequeños ocupen sus vacaciones aprendiendo. Laboratorios de creatividad pensados para los niños y para los adolescentes. Muy variados los laboratorios, extraordinarios, creo que llenos de imaginación. En la Concejalía de Cultura se ha trabajado mucho para que haya esas cosas que siempre gustan, pero para que además haya novedades que permitan que vayamos abriendo también nuestro espectro de las cosas que nos interesan. Vamos a hacer una presentación específica de estos laboratorios, pero ya señalo que hay grandes novedades y que hay además, me parece, un abanico amplio de elección. El único problema que tenemos siempre es que nos gustaría que hubiera cien mil más para que pudiera haber muchos más niños y niñas que estuvieran disfrutando de ellos. Pero bueno, tenemos la limitación que tenemos de espacio y de tiempo. Y yo no sé si nos olvidamos de algo más. Sí, nos olvidamos de una cosa muy especial para los más pequeños y es la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, que este año lo harán aquí en el mismo enlosado. Se les ha invitado para que lleguen en lugar de Alalcázar a la plaza. Este año van a salir desde más cerca, con lo cual van a tener ocasión también los niños y las niñas de ver cómo se preparan para traerles lo que tienen que traerles, que es felicidad y alegría y suerte y todas esas cosas. Con alguna sorpresa también, pero las sorpresas no se pueden contar, porque claro, si a los Reyes Magos les quitamos la sorpresa, pues quién sabe cómo reaccionarían. Pero con alguna sorpresa que a nosotros nos han contado en bajito y que nos ha gustado mucho. Y que hemos querido además que los niños y las niñas de Segovia disfruten, porque se lo merecen. Claro que sí, claro que sí. Creo que llega el momento de saber dónde podemos encontrar la programación navideña para no perdernos ninguna de estas actividades, incluso ver al detalle algunas que se nos han escapado. Si estamos en casa y tenemos ganas de ver en nuestra casa qué es lo que vamos a hacer en los próximos días, lo mejor es entrar en la página web. Entras en la página web del Ayuntamiento, en concreto Segovia Cultura Habitada, que es la que está habilitada desde la Concejalía de Cultura, y tendréis toda la información desde la Concejalía de Deportes exactamente igual. Y después en el Centro de Recepción de Visitantes, para aquellas actividades que requieran, aparte de los programas, obviamente para aquellas actividades que requieran sacar una entrada, que son muy poquitas, pero que hay que saberlas. Hay que sacar entrada para la gala de danza de Aida Gómez, porque es una gala solidaria, y entonces decíamos que todo lo que se recauda va para una ONG, y después también para Vamos al Teatro, también hay que sacar las entradas allí. Y yo creo que de esa manera tendremos todos el panorama de dónde encontrarnos. Y una cosita final, que aunque no está en el programa, creo que es bonito que lo sepamos. A partir de mañana viernes, en la Lóndiga, tendremos el gusto de disfrutar de la segunda feria de artesanía. De tal manera que también, si queremos que nuestros regalos tengan ese plus a veces, que no sabes muy bien qué, pero queremos manos y corazón, sabemos que en la Lóndiga, a partir de mañana viernes, también estará la feria de artesanía. Pues creo que ya solo nos queda que la Concejala mande una felicitación navideña a todos los segovianos. Mi felicitación es que todas aquellas cosas que en un momento determinado hemos pensado que no son posibles, no hace falta más que nos pongamos a hacerlas con los otros, con los que están al lado. Que cuando nos sintamos solos, no nos olvidemos de que hay personas que también están solas, deseando que les digamos que estamos con ellos. Pues con esta especial felicitación nos quedamos nosotros, hacemos una pausa. Después de este anuncio, continuamos hablando de Navidad.